Muy buenos días. Para mí es un placer participar en este congreso virtual de liderazgo femenino, retos y oportunidades en un mundo globalizado y realmente es para mí una oportunidad estar aquí hoy con vosotras para compartir una serie de reflexiones sobre el tema de mi conferencia. Soy Marta Antuña, soy española, resido en el norte de España, en Asturias, aunque trabajo en todo el ámbito nacional e incluso a nivel internacional. Soy una profesional multidisciplinar del conflicto porque lo afronto con diferentes conocimientos y metodologías. Soy abogada, además soy mediadora de conflictos. Cuando las personas descubren la mediación y acuden a nosotros, profesionales imparciales, para ayudar a resolver los conflictos fuera de los tribunales y soy además coach, facilitadora, certificada, especializada en conflictos. De forma que desde el año 2014 acompaño a profesionales, empresarias, para gestionar sus conflictos no solo a nivel personal, sino también profesional y empresarial. Si yo os preguntase a cada una de vosotras por lo que entendéis acerca del conflicto probablemente la respuesta de cada una sería diferente, sería particular y diferente a todas las demás porque efectivamente nuestra experiencia, nuestros patrones mentales y emocionales nos hacen tener ideas diferentes y diversas y más en concreto en relación a los conflictos porque realmente los conflictos nos suelen impactar bastante. El conflicto puede ser definido como una situación en la que dos o más personas están en desacuerdo porque sus deseos, sus peticiones, sus intereses, sus acciones e incluso sus emociones y sentimientos son incompatibles o se perciben como incompatibles. Es una situación además que está muy determinada por la influencia de las emociones en las personas. La historia de la humanidad nos demuestra que el conflicto es inherente a la persona, es consustancial con la naturaleza humana y también nos ha demostrado la historia que el conflicto no tiene por qué ser negativo y no es negativo porque de hecho el conflicto es una oportunidad de crecimiento, es una situación para provocar cambios, es una situación para responder a veces de maneras diferentes a las que solemos hacer. Por lo tanto, tiene un componente positivo, ha permitido el crecimiento a nivel humano, a nivel social. Ahora bien, junto con este elemento positivo, o esta nota positiva del conflicto, hay otra parte del conflicto que resulta estéril e inútil por el gran sufrimiento, daño y dolor que puede causar. Pensemos, por ejemplo, la muerte en la guerra, la enfermedad en la guerra, el maltrato, el abuso. Es decir, hay situaciones derivadas del conflicto que son realmente negativas, muy negativas para la evolución humana. ¿Qué ha supuesto esta crisis para nosotros como seres humanos? Esta crisis nos ha dado la oportunidad de parar, nos ha dado la oportunidad de recuperar la quietud en nuestros días, de estar más con nosotros mismos. Y también, evidentemente, nos ha dado tiempo para reflexionar. Además de reflexionar, también nos hemos dado cuenta que en esta situación de confinamiento ha habido una intensidad emocional que todavía hoy perdura. Porque, junto con el miedo y la ira, también ha habido manifestaciones muy intensas de cariño, de amor, de solidaridad y compasión. Pero lo que realmente nos preocupa a muchos ciudadanos es la intensidad de esas emociones que parecen no controlarse como son la ira y el miedo. Ira y miedo que, repito, parece que siguen, siguen hoy en día y que se prolongan, ¿no? A pesar de que ya hemos pasado el confinamiento más duro. La intensidad emocional que comento, pues, se ha manifestado en política, entre los políticos. Sus diálogos están muy marcados por estas emociones. Además, vemos también mucha intensidad emocional y, por lo tanto, conflictos a nivel social, a nivel de las parejas. De hecho, comentan que el número de separaciones y divorcios va a aumentar sustancialmente cuando abran los tribunales, esa intensidad emocional también está presente a nivel familiar. También, ahora que se reanuda la actividad laboral, ya sea por teletrabajo o presencialmente, entre los compañeros de trabajo, en la calle, porque tenemos menos paciencia, ya tenemos la molestia de la mascarilla, tenemos que tener, quizás, calma y no la tenemos. Entonces, todo esto realmente favorece muchísimo los conflictos. ¿Qué ocurre? Que a nivel gubernamental, institucional, parece que ha quedado claro que no son los adecuados para resolver ciertas situaciones. Ha quedado en evidencia que los gobiernos son vulnerables, que las grandes instituciones también lo son y que ha de haber una aportación individual del ciudadano para que podamos seguir adelante. De hecho, en la epidemia, la contribución de cada uno de nosotros ha sido clave para que no haya habido un desastre aún mayor del que ha habido, evidentemente. Por lo tanto, nuestra aportación a nivel individual es esencial. Y ese es el motivo de mi conferencia, que analicemos qué aportación a nivel individual podemos hacer para que nuestros conflictos no tengan esa contribución tan negativa en nuestra sociedad, en nuestra familia y a nivel mundial. Ante esta propuesta que os hago, me imagino que pensaréis a ver cómo puedo mejorar yo las relaciones para que el conflicto no sea tan negativo y destructor. Y esto es verdad, es decir, nuestro aporte tiene que ser en las relaciones porque esa es además la visión tradicional que tenemos de un conflicto. Es decir, confrontación o enfrentamiento entre, como mínimo, dos personas. Y en ese ámbito relacional, pues, evidentemente, en estos tiempos tenemos que utilizar una dosis aún mayor de paciencia, de calma y de empatía. Y, evidentemente, cuando el conflicto no lo podemos gestionar con el diálogo entre nosotros, tenemos que acudir a profesionales que nos ayuden. Pero, como he dicho, el tema de mi conferencia es el aporte individual que podemos hacer cada uno de nosotros, pero en nuestro conflicto interior. nada más y nada menos. Es decir, a nivel relacional, evidentemente, podemos hacer una gran aportación con lo que digo, tener una dosis superior o mayor a la que solíamos tener de calma, de paciencia, de empatía, de gestión emocional. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, llegados a este punto, sería ¿dónde está el origen del conflicto? Porque siempre asociamos el conflicto con la relación. Pero, ¿y la relación con nosotros mismos? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos lo decimos? ¿Cómo nos enjuiciamos? ¿Cómo nos valoramos? ¿Dónde comienza el conflicto humano? Realmente, el conflicto humano comienza en el interior de cada uno. Y, por lo tanto, en este tiempo, es fundamental que hagamos ese trabajo personal con nosotros mismos para que el conflicto relacional no sea tan intenso y tan perjudicial y dañino. Mientras no trabajemos el origen, será muy complicado gestionar la relación. Y es verdad que la gestionamos y funciona. Vamos a profesionales, nos ayudan. Pero este tiempo es un desafío total porque quizás no nos podamos permitir tanta intensidad del conflicto para poder salir adelante. Tenemos muchos desafíos por delante. No basta que yo os diga para que vosatras asumáis que el origen del conflicto es nuestro interior. Me avalan muchos estudios científicos científicos que confirman esto. Es decir, nuestra realidad circundante, nuestra interacción es el reflejo de la forma en que funciona nuestro mundo interior. Me gustaría resaltar una frase muy inspiradora del gran maestro espiritual del gran maestro espiritual Krishnamurti que decía, tan solo cuando el individuo se comprende a sí mismo y su relación con los demás, lo cual constituye la sociedad, puede surgir la paz permanente y duradera. la palabra conflicto nos puede dar ya una respuesta. La palabra conflicto se compone del prefijo con y el participio de flijere. la palabra con se refiere a la unidad, a la convergencia y la parte de flijere que está relacionada con otras muchas palabras, pues, se asocia a golpear, a daño y dolor por aflicción. por lo tanto, así como la relación cuando se produce la unión de los intereses contrapuestos es cuando el conflicto se disuelve. Pero, ¿y qué pasa a nivel interior? Para que no haya conflicto interior, ¿qué es lo que tenemos que unir? ¿Qué tenemos que unir en nuestro interior para que no haya ese conflicto interior que realmente va a intensificar los conflictos en nuestras relaciones? Es una pregunta muy complicada, pero yo os voy a dar unos datos de autores tan relevantes como, por ejemplo, la psicoterapeuta alemana Hornei, Karen Hornei. Karen Hornei realizó un aporte fundamental en relación a la naturaleza conflictiva del ser humano porque ella comenta que los problemas o los conflictos más importantes de las personas se basan en problemas interpersonales no resueltos que tuvieron su inicio en nuestra relación con nuestros padres. Por ejemplo, el ser humano desde el momento en el que nace lucha por su supervivencia, le mueve el afán de sentirse satisfecho, de sentirse seguro, de sentirse protegido, de sentirse amado. cuando esa demanda no está lo suficientemente atendida o la percibimos como que no está suficientemente atendida, se va diseñando nuestra respuesta a esa percepción de falta de seguridad o de amor o de cariño o de protección y vamos generando respuestas. Una respuesta es la de atacar, es decir, volverse hostil hacia la gente que no me da la protección o el amor que yo preciso, que no atiende a mi afán. Otra respuesta sería el sometimiento, no me lo dan pero yo me someto porque así garantizo mi supervivencia o por ejemplo la huida, es decir, no me lo dan y por lo tanto me repliego, me meto en mí mismo, huyo. Otra evidencia de que tenemos importantes conflictos que nos determinan a todos sería la teoría que aporta Ty B. Koehler en relación a los drivers o impulsores de la personalidad. Los drivers o impulsores de la personalidad son esos mini guiones de vida que nos van determinando a todos son voces intensas que determinan también nuestra forma de responder en la vida. Estas voces que tenemos todos interiorizados serían el se perfecta, se fuerte, complace, esfuérzate e intenta pero no logres, date prisa, ten cuidado. Estos son solo muestras de el mundo interior que tenemos todas y que realmente es conflictivo. y la cuestión es cómo podemos salir de ese conflicto, cómo podemos recuperar esa zona de unión, esa zona de unidad interior, llámala bienestar, paz, zona imparcial, zona cero, pues mis consejos son muy breves, son dos. En primer lugar, un consejo que es muy breve pero es muy amplio, que es conócete, es decir, el autoconocimiento es fundamental. Precisamente el otro día leyendo un artículo de Javier Gomá, filósofo, un gran filósofo español, decía esta pandemia nos ha hecho tener conciencia de que somos una única raza porque el virus no distingue, acaba con el que quiere, no hay diferencias por razón de raza, nacionalidad, somos una única raza. También él nos decía esta pandemia nos ha dado conciencia de lo vulnerables que somos y eso también nos hace ser único, somos todos vulnerables, por lo tanto mi primer consejo es conócete el autoconocimiento para darte cuenta, para tener conciencia de tus mecanismos internos, para liberarte de los que te hacen daño, para los que te hacen y te conflictúan, conócete, amplía tu conciencia, tú darte cuenta, auto observate, para esto puedes buscar personas que te guíen, personas que ya hayan tenido una experiencia, un recorrido de vida, un camino de vida en el que se haya producido un crecimiento, una evolución, conócete, hay muchas personas que te pueden ayudar, también creo en los autodidactas, es decir, esas personas que tienen tal impulso interior y tal afán de búsqueda que leen, se informan, practican, descubren, exploran, pero es verdad que ese camino solitario es complicado, busca alguien que te acompañe, una persona que resuene para ti, y en segundo lugar, mi segundo consejo, ya veis que son muy breves, es incorpora en tus hábitos tener momentos de calma, de serenidad, de estar contigo misma, de quietud, de parar, como nos obligó el confinamiento, para ello te animo a que aprendas a meditar, te animo a que tengas un espacio en tu casa para recogerte, para entregarte a la contemplación, a la reflexión, al silencio. Esos son mis consejos. Evidentemente son sólo dos, son muy sencillos, pero muy, muy inmensos. Espero y deseo que encontréis esas claves para que esa conflictividad interior de alguna forma retorne a la unidad, a la zona de paz, a la zona de bienestar. Muchísimas gracias y espero veros pronto otra vez. Gracias.